¡Suscríbete! 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 Ni su que no es remedio ni aferrarse es la medirá Cuando manda el orgullo siempre reina la desgracia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La vida trata grite, en medio del conflicto a mi vivo y vive, gente. Fuente, a mi que hace fuerte, la vida trata grite, quizás la diplomacia no ha salido a ser un fuerte. El tiempo va gastando el río, ya en el santo es un pedazón. Fuente, a mi que hace fuerte, la vida trata grite, quizás la diplomacia no ha salido a ser un pedazón. Fuente, a mi que hace fuerte, la vida trata grite, quizás la diplomacia no ha salido a ser un pedazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!